Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. Decorar fiestas sin gastar mucho. Idea 1. Flores de papel. Idea 2. Banderines de globos de papel. Idea 3. Conoce el lado colgante. Idea 4. Colgante de mariposas. Idea 5. Paletas de colores para fiestas. Idea 5. Paletas de colores para fiestas. Idea 6. Bolas de papel para decorar. Idea 7. Frascos de vidrio y globos. Idea 7. Frascos de vidrio y globos. Idea 8. Mariposas de papel y ganchos. Idea 9. Diseños especiales con globos. Idea 10. Cintas y palillos para adornos. Idea 10. Cintas y palillos para adornos. Idea 10. Cintas y palillos para adornos. Idea 12. Cintas y palillos para adornos. Idea 14. Helado con globos y cartón Gracias por estar aquí. Espero que estas manualidades te sean de gran utilidad en tu hogar. Comienza desde ya a crear cosas hermosas y no te pierdas ninguna. Manualidades Eli. Aprende y crea.